Por cambio de clima Y los fanáticos del grupo Black Sabbath, quienes habían comprado sus entradas para ver al conjunto el próximo 4 de octubre en el Estadio Monumental acusan a la productora de cambiar arbitrariamente la ubicación de las localidades Esto perjudica a quienes habían pagado altas sumas de dinero para ver al grupo Francisco es fanático empedernido de la banda Black Sabbath De hecho no dudó en comprar un ticket de 85 mil pesos para quedar bien ubicado frente al escenario en el próximo concierto de la banda en Chile el 4 de octubre en el Estadio Monumental Si a Ozzy Osbourne se le ocurría, por ejemplo, masticar un murciélago, él no se perdería detalle, pero... Yo compré una entrada preferencial frente al escenario, ¿ya? Y resulta que ahora la productora cambió la ubicación del escenario y quedamos al lado, ¿ya? No respetando la ubicación, o sea, el producto que vendieron, no el que yo compré La productora Time for Fun decidió cambiar la dirección del escenario debido, informaron, a razones técnicas El procedimiento quedará direccionado entonces de norte a sur en el estadio y no de manera horizontal como estaba estipulado La productora argumenta que esto posibilitará que muchos sectores que se encontraban agotados ahora tengan disponibilidad de venta Sin embargo, hay varios perjudicados Lo hicieron arbitrariamente, no lo preguntaron a nadie, llegaron a cambiar las condiciones del concierto El estadio, lo que quedaron de vida andó, entonces quedé en la misma ubicación que la gente que pagó 20.000 pesos No es el único fanático contrariado por este sorpresivo cambio de ubicación Hemos recibido 160 reclamos relacionados a los cambios de las condiciones para distintos consumidores en relación al concierto de Black Sabbath Y aquí tienen derecho entonces las personas, por cierto, a reclamar cualquier daño o perjuicio que hayan sufrido Por ejemplo, reclamar entonces la devolución de lo pagado, incluido el cargo que hacen las tiqueteras De hecho, desde la productora informaron que quienes lo estiman conveniente Pueden efectivamente solicitar la devolución de su dinero Pero a Francisco y a muchos otros no les quedará más que aguantar Quedarse con su entrada e ir a ver en otra posición a su grupo favorito Black Sabbath vino a una hora de a Chile, obviamente Solo espera que escuchar en vivo a los ingleses le ayude a masticar el sabor de injusticia De abuso que le quedó después del incidente Y hace 6 años, una mujer de 50 años comenzó a experimentar un fuerte cambio en su cuerpo Su estómago comenzó a crecer de tal manera que parecía una embarazada de término Dice que lleva 6 años esperando para ser operada